En evento privado, la presidenta de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos de la Frontera Sur, Carla Alejandra Garrido Pereira, recibió de manos de la vocal del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, Elizabeth Apia Quiñones, los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021. En la reunión que tuvo lugar en la Sala de Usos Múltiples, doctor Manuel Gordillo Bonfil, del Recinto Legislativo, donde estuvieron presentes las diputadas Ana Isabel Núñez de Dios y Dolores del Carmen Subieta Ruiz, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Carla Garrido Pereira, destacó que la consulta que surgió en 1997 y en su edición 2022 incluyó a niñas y niños de 3 a 5 años, tiene como finalidad escuchar la voz de los menores y adolescentes en relación a diversos temas de actualidad, sobre ello que los resultados de la consulta permitirá a las autoridades la formulación de leyes, así como la correcta ejecución de políticas públicas en beneficio de niñas, niños y adolescentes. Finalmente dijo que la 64 legislatura se suma a actividades a favor de los menores, tal como es la organización del 17º Congreso de las Niñas y los Niños Legisladores de Tabasco, que busca fortalecer la cultura cívica y democrática entre los menores. Así también la diputada Ana Isabel Núñez de Dios señaló que el informe entregado les permitirá eliminar los vacíos legales que obstaculicen la correcta aplicación de las normas en entidad. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TBT.